A ocho años de cárcel fue condenado el exjefe paramilitar Ramiro Banoy, alias Cuco Banoy. El excomandante del bloque minero se habría participado en más de 5.000 crímenes documentados en Antioquia y Córdoba. Cuco Banoy paga una condena de 24 años en Estados Unidos por narcotráfico. Sabia Salud explicó la actual demora en la atención a sus usuarios en servicios como afiliaciones y autorizaciones. La instalación de un nuevo aplicativo estaría originando los retrasos que la EPS prometió superar antes de dos semanas. Mañana habrá suspensión del servicio de agua en algunos barrios del nororiente y otros de Bello. La interrupción está programada entre las 8 de la noche de mañana miércoles y las 4 de la madrugada del jueves. A partir de mañana en el Museo de Antioquia se realizará el séptimo simposio de líderes culturales por el desarrollo, con la participación de ocho ponentes y socialización de prácticas nacionales e internacionales.